Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto, y lo mejía en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupey, de Vega y Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupey Alto y lo mejilla en Vega y Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Y auto, bomba, bomba. Yo te tengo esa bomba, esa bomba puertorriqueña. ¡Gracias!